Está con nosotros esta mañana Javier La Torre, economista. Gracias Javier por estar en el momento. ¿Cómo estás? Hola Julita, muy buenos días. Javier, ¿cómo nos puede pegar? Lo decía la Beatriz Sánchez. Respecto a que justo... Soy economista, aquí es la pregunta. ¿Qué ocurriría? ¡Huemoso! ¿Está bien? ¡Jón Travolta! Tenemos que acordar el loco nosotros también, ¿o no, Julia? Sí, pero ¿por qué me meten a mí en sus cabuelas? Hola. Jón Travolta en fiebre de sábado por la noche y ve en auto. Y para andar en auto tenés que echarle benzina. Y si la benzina sube, a ver, a propósito de lo que pasa en Siria, ¿qué tendría antes sería el precio de los combustibles y los alimentos lo que nos pegaría directo a propósito de este eventual conflicto? A ver, yo creo que hay que partir haciendo un análisis que es el más general. Es que ninguna guerra o ningún conflicto bélico trae algún beneficio. Ni económico, y por favor, estamos claros que desde el punto de vista humanitario... Ni hablar. Ni que me lo ha costado. O sea, no beneficia a nadie. Y efectivamente, tal como tú lo señalas, de haber una invasión o de haber una llegada de las fuerzas militares o un ataque, el precio de los combustibles subiría. Efectivamente está en una ruta donde transita el petróleo, principalmente el Brent, no el WTI, que es el que se transa en el Golfo de México. ¿Y sube desde el primer momento? Arrastraría automáticamente. O sea, el día lunes 9 de septiembre es sesión al Congreso norteamericano para dar... Perdón, en algunos lugares la benzina al litro llega hasta los mil pesos. Aquí estamos hablando de cuánto que podría llegar a subir. Efectivamente, diría el petróleo WTI, que es el de referencia para los chilenos, está en torno a 107 dólares el barril. En caso de entrar en un conflicto, esto podría empezar a escalar, llegar sin problema a 110, 115, 120 y eventualmente más. Ahora, pero el punto... Porque eso va a depender de la duración que tenga este tipo de guerra o inusión. Ok, ojalá que no, pero si se llegase a estallar este conflicto, efectivamente sube la benzina para nuestro país, pero también con eso sube todo. Sube el costo de la vía, sube el alimento, sube el transporte, sube absolutamente todo. A ver, efectivamente el combustible tiene una incidencia no menor en el costo de muchas industrias, servicios y también en la producción... Partiendo por el transporte. Partiendo por el transporte y otros. Ahora, pasando ese impacto inicial hay un elemento que no hay que dejar de mirar y es que el rendimiento, más que el rendimiento, el funcionamiento de la economía, la capacidad de generar empleo, la capacidad de la economía mundial, me refiero, la verdad que lo que va a traer como consecuencia es una disminución en varios precios de productos transables, entre ellos por ejemplo el cobre. O sea, nosotros podríamos ver fenómenos como incremento en el precio del dólar o disminución en el precio de otros valores de referencia a los cuales estamos mirando. Entonces, no es tan claro que el efecto neto sea que tengamos una alza generalizada de precios. O sea, hay un efecto de compensación no menor que se produce producto de esta menor actividad de la economía mundial. Europa está débil, Estados Unidos está todavía débil y enfrentar una guerra... Javier, nosotros quisimos poner el parche ante la herida...